Hola buenas amigos de los canarios, hola buenas amigos de los tembrados, hoy voy a enseñar a hacer pasta para los nuevos pichones, para que alimentéis, yo utilizo esta que es deportiva que son buenas, muy buenas para los canarios, pero hoy voy a enseñar una casera que también es muy muy buena vaya y lo he criado yo de siempre cuando no tenía mis trucos caseros, necesitamos agua caliente, un poquito de agua caliente, huevo cocido y pan rallado, lo único que necesitamos para que sea casero también le podemos añadir vitaminas, si queremos le podemos añadir vitaminas, pues lo primero es en el agua rallamos un poco de huevo, lo vemos ahí como va rayando, esto le da proteína, vamos rallando el huevo, medio huevo vaya, vamos a ir rallando el huevo, las olas gritamos, ahora tiene que quedar una masa uniforme, echamos un poco de pan rallado, hasta que quede uniforme, dos cucharitas, esto tiene hidrato de carbono y mucha, mucha, mucha proteína, vemos que esta un poco seca, echamos un poco de más agua, esta es la textura que queremos, un poco, ni húmeda, ni húmeda, ni seca, esta es la textura lista calentito, ahora vamos a coger el nido de los pequeños canarios, yo lo pongo aquí, pongo aquí, pongo aquí, al nido, lo traigo para acá, y cogemos los jóvenes pichones, cogemos una, pongo un palillo, le vamos dando poco a poco, lo veis, ahí tiene la boca abierta, le vamos dando, lo veis van comiendo, es muy sano, muy nutritivo, tiene pecha de proteína, le vamos dando de comer, poco a poco, porque tiene un día de vida, se le va dando la cabecita, abriendo, lo veis, ahí, lo veis, se le va llenando el buche, no quieren comer, se le da un poquito de pasta, y ahí, lo veis, y vamos como va comiendo, lo veis, la pastita de cría, va comiendo, lo veis, lo vamos dando sin poco a poco todo, yo utilizo una eringa, ahí lo vemos, que está abriendo el pico, y esto tiene proteína, y lo podemos hacer en cualquier casa, y tenemos ya el buchecito lleno, lo veis, lo vemos ahí de huevo, y otro truco más, lo veis, ahí lo vemos todo, y esto lo podemos hacer en cualquier momento, la pasta de cría está muy delicada con la salmonela, ahí vemos el pajarito comiendo, lo veis, y ha comido, y aquí os lo dejamos, pues buenas, hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de los timbrados, lo vemos la planos de cría, ya vemos la postura con el misAD aquí hay otro pronuncia, pero conectad acá y así, ya hay otra mano, ya debe, lo vemos la sequía, la matada ya menos,